Con mis manos construyo, o sea, mi mayor riqueza es respetar. Los niños queremos un país en paz. Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor.